Hola, hola, un gran gusto saludarlos como siempre en este espacio. Mientras Facebook y YouTube les avisa que estamos al aire para que puedan unirse, voy a preparar mi bebida mañanera, aunque ya no están de mañana, ya estamos acercándonos a la una de la tarde aquí en Australia. Y bueno, sé que para muchos de ustedes ya es la noche y ya están más bien alistándose a acostarse. Para empezar una nueva semana. Entonces, bueno, para mí es maravilloso estar aquí, estar aquí con ustedes. Damelis, me dices bolsas, bolsas desde Charlotte. Bueno, gusto saludarte. Confírmeme, por favor, me encantaría saber. Esa letra se me coló. Me imaginé, ¿qué vas a decir? Más bien hola o bolsas. Y dije, bueno, ¿qué fue lo que yo estaba poniendo en el autocorrector? ¿Qué dije este autocorrector? Sí. Algo que yo puse y dije, al contrario, lo cambió de una forma que lo volvió grosera. No me acuerdo que fue. Pero bueno, gusto, gusto verlos esta noche, esta tarde. Bueno, para mí está mediodía. Qué maravilloso estar acá. Me encantaría primero que me confirmen si me están escuchando como es. Segundo, que me confirmen quiénes nos están acompañando y desde dónde. Y también, de pasos, quiénes son ICG's, quiénes son parte de la familia que están acá con nosotros. ¿Les parece? Ya veo varios de ustedes, entonces me imagino que ya Facebook hizo su trabajo de avisarles que estábamos en vivo para que no se pierdan de nada. Entonces, podemos entrar en materia, si les parece. Ah, bueno, si me están confirmando acá, se está oyendo perfecto. Buenísimo. Uf, me quedó un poco caliente mi tecito. Mi tecito de hoy es jengibre con ajo. Yo quedo después con aliento de dragón. Bueno, entremos en materia al tema que nos acompaña o que nos va a acompañar y nos va a ayudar a co-crear algo espectacular en nuestra vida a partir de ya. Para muchos de nosotros, esos modos de operación de los cuales hemos hablado, es decir, esas formas de pensar y gracias a pensar, a filtrar información externa, esas formas de ver las cosas que luego nos llevan a tomar decisiones basadas en ello y que luego además nos llevan a actuar de tal manera que vienen de lo que hemos dado, por cierto, porque así lo aprendimos. Así nos lo inculcaron, así nos lo enseñaron, pero no solamente una enseñanza de ven Karen, te voy a enseñar esto. No, fue lo que vimos, es cómo la gente se comportaba, lo que la gente nos mostraba que era la verdad, es cómo eran así las cosas. Y cómo eso, cuando se vuelve ese sistema operativo como esencial, pues lo afecta a toda nuestra vida. Y luego nos preguntamos, ah, ¿por qué? ¿Por qué mis relaciones siempre se repiten lo mismo? ¿Por qué mi relación con el dinero es tan limitante? ¿Por qué yo tiendo a sentirme de esta manera? ¿Por qué pierdo el control con esto y con lo otro? Y creemos que eso viene solamente a nivel de las acciones, las acciones de aquí para allá. Voy a cambiar mi forma de comportarme, voy a cambiar mi forma de sentir, voy a cambiar esto para tener mejores resultados. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta, como lo hemos explorado en los dos últimos episodios, que cuando ese sistema operativo dicta una cosa, el generar algo diferente en nuestra vida es casi que imposible. Y todos tenemos ejemplos de esto en nuestra vida. Yo les compartía en el episodio de ayer y en el anterior a ese, el cómo yo sentí que un evento que ocurrió en mi niñez me había marcado. Y es cuando efectivamente alguien, uno de mis agentes influenciadores, que no eran mis padres, o bueno, ellos también fueron agentes influenciadores míos, sino que este es otra persona, amanezco yo un día y me bota un cachorrito muerto en la cara. Y el cómo eso genera toda una conversación interna que se vuelve como una infraestructura, hecha de qué, de mi interpretación de los hechos, de lo que di como verdad, de lo que ya no parecía como una, digamos, esta es mi opinión del tema, no, parecía como esta es la situación. Entonces, el ver cómo se genera toda una infraestructura que gracias a que se ve como verdad, pareciera, mejor dicho, más sólida que incluso hecha de concreto y acero. Parece como, así es la vida, así eres tú, esto es lo que tienes que hacer de aquí en adelante, esto es lo que la vida se trata, esto, bueno. Y les contaba yo cómo de ahí había salido un modo de operación interesante en mí, era que yo me sentía la responsable, porque era la culpable de lo que le pasaba a los demás, a todo. A los animales, al mundo, a las personas. Entonces, cómo yo empecé a generar una serie de hábitos que era para rescatar a los demás. Y cómo eso, a pesar de que puede sonar muy positivo, muy loable, muy generoso, no solamente era una carga muy pesada para mí, que además me limitaba en mi propio esplendor, sino que además generaba unas consecuencias muy negativas en aquellos a quien ayudaba. Y lo paradójico es que uno dice, pero si estabas ayudando a alguien. Sí, pero cuando uno rescata a alguien, cuando uno no ve a ese alguien en grandeza, si no lo ve como víctima, como, ay, hay que ayudarle, y lo ve con esas premisas, no porque uno quiera, no porque uno esté diciendo, ay, voy a verlo como víctima, ay, voy a tenerle lástima, no, no, no. La premisa es, como lo fue ese cachorrito indefenso, que necesitaba que yo hubiese sido perfecta y hecho lo correcto, lo mismo se trasladó como modo de operación a todas las personas a mi alrededor. Entonces, toda esa interpretación era para mí ver a las personas, no desde su poder, no desde su grandeza, no desde, ¿sabes qué? Yo te puedo apoyar y complementar, pero en tu recursividad, cuando tú pones de tu parte, ¿por qué? Porque cuando yo te ayudo a que te ayudes, cuando cambiamos el paradigma de no darle el pescado, sino enseñarle a pescar, la otra persona se va a ver obligada a llamar a su escenario a darle protagonismo a su recursividad, a su tema de decir, ¿sabes qué? Yo soy más grande que las circunstancias, ven. Sí, apóyame en esto, pero no me rescates. Entonces, para mí esos fueron los descubrimientos que hablábamos en el episodio, en los episodios anteriores, y fue el aprender la diferencia entre ayudar y rescatar, entre el ver a alguien en su poder y jugármela por su grandeza, versus el querer darle, solucionarle. Porque además, no solamente le estaba restando a ellos poder, sino que imagínate lo pesado, pesada que era mi vida. Y lo limitante que era. Porque tú, en lugar de estar buscando esplendor, estás rescatando a todo el mundo, esto es supremamente limitante. Y empiezas además a sentir una serie de culpas de si a ti te va bien, de si tú estás teniendo abundancia y demás, te empiezas a sentir como, eso sumado a las culpas ideológicas de las personas que tienen mucho, de si te va bien, de hecho, no vas a tener esa felicidad eterna, tienes que sufrir, tienes que sacrificarte, la vida se trata de sufrirla, porque entonces así nos ganamos una recompensa quién sabe cuándo. Entonces, todo eso empieza a quedarse como ese modo de operación que se vuelve día a día, y que como es tan repetitivo, ni lo vemos. Y desde ahí pretendemos tener abundancia, desde ahí pretendemos tener una vida de esplendor, pues obviamente no es un match, ¿no? Es como lo que yo decía, es como hacer un pastel lleno de manzanas y cruzar los dedos para que salga un pastel de peras. Pues es que si le echas manzanas, pues, ¿no? ¿Cómo puedes esperar peras? Entonces, por eso la conversación, y esta conversación es tan, tan poderosa, en el sentido de despertar a eso. No tenemos que ni siquiera cambiar, es despertar, porque cuando lo ves, tu sabiduría te guía al siguiente paso. Es que además parte de esos modos de operación limitantes se vuelven es, ¿por qué? Porque asumimos que es la única opción y empezamos a desconocer nuestra propia sabiduría. Entonces, cuando hablamos, esos eran los aspectos que yo les decía, el acostumbrarme a salir del rescate de la gente. ¿Y cuál fue el otro que les compartí en el episodio pasado? El que yo tomé como costumbre, yo tomé como costumbre el seguir arrojándome cachorritos muertos a la cara. ¿A qué me refiero con eso? A mi forma de tratarme. Y como había un juramento, como les digo yo, tan poderoso, de esto no me vuelve a pasar, este dolor tan grande que yo estoy experimentando, de la culpa, del arrepentimiento, del reproche, esto no me vuelve a pasar. Hago el juramento de que tengo que ser perfecta. Y cuando no lo soy, pues me boto el cachorrito de castigo. Porque ahí aprendo que supuestamente así es la vida, así se aprende, así es que toca para uno salir adelante, para uno mejorar, para uno ser alguien, para uno valer, para todas las conversaciones que quieras, yo aprendo que ese es el modo. Entonces, esto lo hablamos en el episodio anterior. ¿Cuáles son los cachorritos que tú te sigues botando? Los cachorritos muertos que tú te sigues botando en tu cara. Porque ahí es donde toda esta historia se vuelve simplemente una metáfora para tu vida. No porque la circunstancia haya tenido que ser siquiera parecida, pero porque sé que todos de una u otra forma, todos de una u otra forma, tenemos esas experiencias donde vimos algo tan cierto, no porque lo quisimos dar por cierto, no porque nos lo propusimos, ni siquiera no porque lo pudimos controlar, el que apareciera como verdadero en nuestra mente. simplemente cedió. Entonces, ¿qué cosas en tu vida se volvieron así como tan claras de, así es la vida? Así tengo que ser yo. Así tengo que operar en la vida. que aún a hoy pareciera como un mandato. Para mí fue seguramente, yo no vuelvo a pasar por este dolor, yo tengo que ser perfecta. Porque cuando fallo en algo, mira las consecuencias. Imagínate ese dolor de sentir cuando yo fallo en algo, cuando algo se me sale de control, cuando no revisé la puerta, cuando no caí en cuenta de esto. maté algo, maté a alguien. Y el dolor tan grande que eso generaba, que eso generaba en ese momento, pues imagínate, se volvió mi modus operandi, mi modo de operación, de si yo fallo, genero todo esto, yo no puedo fallar. Y uno creería, wow, eso es una muy buena motivación para salir adelante. Al contrario, desde el temor, no hay verdadero esplendor. Porque puede ser que logres cosas, pero desde ese miedo, uno siempre está en una perspectiva así limitante de esto solamente. Uno no está con una perspectiva de qué? Amplia, de posibilidad, de creación, de una solidez interna, que además se constituye en una batería inagotable, cuando partimos de posibilidad y de inspiración. Mientras que cuando partimos de temor, estamos tan desgastados. Invertimos tanta energía en sobreponernos a ese miedo, en huirle a esto, que es empezamos a procrastinar. Es muy fácil procrastinar. Es más, ni siquiera es fácil, es que es lo más funcional, procrastinar. Cuando le tienes temor a fallar, cuando has aprendido un modo de operación donde cuesta y duele el que las cosas te salgan mal. Entonces, procrastinamos porque cuando pospongo y pospongo, no tengo que exponerme al dolor. Voy a posponer mis decisiones, voy a posponer mis acciones, o le voy a dejar a alguien más que tome las decisiones por mí, porque si las cosas salen mal, por lo menos no fue mi culpa. Ven y busco además relaciones donde alguien se haga cargo, donde yo no tenga que ser la persona que llama las decisiones, porque entonces ahí me vuelvo a exponer. Y empezamos a ver cómo las cosas van encajando y tiene sentido desde lo funcional. Claro que sí. Entonces, que yo diga que quiero cambiar, que deje de posponer, entonces me voy a proponer más fuerte dejar de posponer cuando tengo toda esta infraestructura construida de pensamiento que me dice posponer es la mejor opción, es la opción más segura, porque no te expone a lastimarte. O el buscar a personas a las que tú les puedas echar la responsabilidad de tu vida, buenísimo, porque entonces tú te puedes la dar las manos y decir no, no fue mi culpa. Ah, buenísimo. Entonces, con todo esto, lo que te quiero invitar es esa reflexión de momento. No qué eventos causaron modos de operación limitantes para ti, porque como te dije, esos son irrelevantes, esos se vuelven la metáfora, se vuelven como la fábula que nos deja una moraleja, no importa. lo importante es que y que puedas notar que tú, como yo, como todos, hemos generado una infraestructura que parece muy sólida de modos de operación supuestamente basados en verdades que no fueron sino esa interpretación, esa versión, esa opinión, esa perspectiva de algo. Que entonces, en mi caso, yo asumo que tengo que ser perfecta porque si no, causo daño y eso me causa un dolor enorme. Y ahora que, o mejor, cuando empecé a despertar a todo esto a través del coaching de transformación, empiezo yo a notar, wow, mira en automático cómo ando. Es que constantemente mi forma y mi conversación interna se volvió tirarme cachorritos muertos. El ver el mundo desde esa perspectiva nos impide verlo con la grandiosidad de lo que es. Nos impide ver que yo soy una criatura divina como tú eres una criatura divina porque no podemos ser algo diferente porque todos venimos hechos de lo mismo, porque todos somos harina del mismo costal. Esos modos de operación nos impiden ver esa esencia de divinidad, esa esencia de magnificencia que cada uno de nosotros es. ¿Cómo puede haber algo esencialmente mal en nosotros si somos Dios en acción? Si somos Dios o el universo o la energía universal o como lo queramos llamar, somos Dios expresados en esta forma y siempre lo hemos sido. Entonces te invita a reflexionar, todo esto te invita simplemente a reflexionar, a decir, wow, todo aquello con lo que me doy palo, todo aquello que critico de mí, todo aquello que siento que está mal en mí, todas estas formas inautomático bajo las que opero no son más sino algo que fue inevitable que viera, por cierto, fue inevitable que aprendiera, pero ya sé que despertando a eso ya no soy una víctima en todo eso, ya no soy una víctima de todos esos parámetros, ya no soy una víctima de todos esos mandatos. Es como, wow, puede ser que tenga el impulso a hacerlo porque actuamos en automático y la costumbre nos lleva a esa inercia de volver a repetir lo que hemos hecho y es, ah, mira, yo no tengo que botarme otro cachorrito en la cabeza, esta no es la única forma de aprender, esta no es la única forma de vivir, la vida probablemente es mucho más que esto, ok, déjame explorarlo, ok, déjame abrirme a que la vida que siempre esté ahí apoyándome o Dios o universo o lo que queramos llamar que siempre está ahí sosteniéndonos, déjame que me muestre ese algo más y es el punto más valioso de que hay algo más porque como te has acostumbrado a vivir, a verte, a ver la vida es una de las versiones que fue inevitable que la vivieras así fue inevitable, que fue inevitable que lo aprendieras así fue inevitable que lo aprendieras así pero es una de las versiones que pasa cuando nos abrimos a decir yo no tengo que seguir sufriendo la vida de la misma manera, yo no tengo que seguir operando desde la misma manera por tal no tengo que sufrir la vida, solamente solamente con que tengas la apertura de ver algo nuevo tu vida se empieza a transformar desde ahí mismo y esa es la invitación más grande que te puedo hacer con este tema y en la vida es esa apertura a salirte de ese esquema tan enraizado, reforzado, re-repetido y por qué lo hablamos y lo hablamos de maneras similares, parecidas y demás porque estamos haciendo contrapeso a esos esas miles o millones de horas y horas y horas de repetición de repetición de refuerzo y demás ahora el despertar a esto empieza a tener un efecto poderosísimo y qué bueno que continúes en esta conversación para que lo sigas viendo y sigas ahondando en ello entonces el mayor regalo que te puedes dar es esa apertura de salir de ese modo limitante que has dado por cierto a dejar que la vida y tu magnificencia te muestren ese algo más ¿de acuerdo? y me encantaría que eso fuese lo que te llevas de este episodio me encantaría que eso fuese lo que hacia donde diriges tu atención para decir ok déjame ver más allá si esto no es la verdad gracias a que no es la verdad puedo darme el permiso de ver algo más y recuerda que lo más importante no es lo que yo te estoy compartiendo en este espacio es aquello que tú te llevas para verlo con vida verlo en acción en ti y en tu vida ¿de acuerdo? esa es la invitación de este episodio de esta charla de hoy y voy a chequear qué comentarios tenemos en vivo si tiene si tiene si tiene sentido esto si te está tocando si las personas que están escribiendo mil gracias por escribir los que no quieren escribir o algo así me manden una carita feliz porque le estamos diciendo al cerebro hey aquí hay algo para mí hey esto es importante presta atención recuerda entonces vamos a leer los comentarios que tenemos aquí en vivo igual como sabes en diferido y así sea por facebook youtube donde estés viendo esta transmisión busca dejar tu comentario que es importante porque estás diciendo al cerebro hey aquí concentradito aquí ¿de acuerdo? hola melis ya te había saludado pero te había saludado gusto verte hola diana maría jaramillo en medellín colombia gusto verte como siempre iza román en lima perú gusto saludarte marcelita que gusto verte en vivo también esteban rodríguez maravilloso que estés aquí en argentina si no estoy mal hola laritza gusto saludarte buen inicio de semana te escucha bien qué gusto ana guerrero desde quito ecuador maravilloso ana un abrazo lilian pérez en puerto rico gusto saludarte lo mismo vladimir as contar gusto saludarte tenemos a alguien que se llama exprésate hola un gusto estar aquí qué gusto que estés aquí marcelita muy linda te escuchamos bien y se ve perfecto gracias marcelita elsa escuchándote desde guadalajara con mucho gusto un abrazo para ti perfecto isa román gracias por confirmarme que se escucha perfecto lorena soy icg desde sabana larga atlántico colombia lorena qué gusto me encanta que la familia tenemos miembros de la familia en todas partes qué maravilloso sam decker gusto saludarte también a ti sam carlos alberto arandia buenas tardes para ti saludos a todos gracias carlos alberto como siempre firme tú aquí en cancún marcelita en colombia qué gusto verte también dices que te gustan mis guantes me los tuve que quitar porque está haciendo un frío pero ustedes no se imaginan pero hablando con ustedes le sube a uno la energía el calor humano todo le empieza a fluir más entonces ya menos que tengo que tenía mucho calor pero sí me acuerdo de ti con tus guantes gracias por notarlo Elena Elena es la primera vez que te veo en vivo gusto saludarte ojalá te haya gustado Elena y aprovechando vamos a usar a Elena como excusa en Tamaulipas México ¿por qué te vamos a usar como excusa? para aquellos que son nuevos en este espacio y que aún no han hecho el programa de entrenamiento en coaching que además es absolutamente gratis enfocado en cómo superar las crisis y salir fortalecidos qué mejor momento que ahora para hacerlo para terminarlo y para compartirlo simplemente vas a contagiaoptimismo.com todo un programa de entrenamiento en coaching enfocado en crisis lo puedes hacer absolutamente gratis entonces aprovechalo Elena si no lo has hecho si esta es tu primera vez entrando en contacto con nosotros aprovechalo porque es maravilloso entonces ojalá que lo puedas hacer Marcelita esta parte ya la había leído gracias Marcelita Miriam Raquel Karen gracias por estos episodios ya estoy aquí muy feliz saludos a todos desde Arequipa Perú qué gusto Miriam Nora Alvarado qué alegría creí que hoy no estaría saludos desde Bucaramanga Nora todavía estamos en esta temporada de hacerlos todos los días entonces aquí vamos a seguir apoyándolos como digo yo al frente del cañón así nos lo propusimos desde que empezó todos estos cambios que han ocurrido con lo del COVID y demás y dijimos vamos a aprovechar esto como excusa para llevar nuestras vidas al siguiente nivel entonces por eso aquí estamos gracias Nora por acompañarnos en Bucaramanga Estela Vera qué lindo verte en directo desde Bogotá gusto saludarte Estela en mi tierra natal hola Edith Mendieta no te avisaron un gusto escucharte y saludarte en México ah este Facebook no avisó Claudia Rojas gusto saludarte pero igual qué gusto que llegaste Edith lo mismo Claudia Rojas buenas noches para ti Diana María dices yo estoy muy feliz de estar saliendo de ese automático de poder notar que siempre tengo otra posibilidad otro modo de operar me encanta eso siempre tenemos por ejemplo si la forma de esas conversaciones limitantes que tenemos hacia nosotros mismos hacia los demás ese notar como tú lo dices Diana hay otra posibilidad siempre hay otra posibilidad no hay que engancharnos ni tomarnos tan en serio la que estamos viviendo en este momento si no es ah mira siempre siempre hay otra hay otra oportunidad otra oportunidad otra posibilidad dices otro modo de operar hoy terminé el módulo 3 del programa y me convenzo cada vez más que el entendimiento cambió la conversación que tengo en mi vida pues te felicito qué gusto que lo hayas culminado con los casos de estudio y demás te felicito muy bien y ahora aquí estás diciendo que dices algo más dices a quienes están aquí no son ICG pero que se mantienen la conversación porque sienten que hay algo más les digo que escuchen su sabiduría y se den la posibilidad de apostar por ustedes mismos muchas gracias Diana María me encanta eso gracias por por ese voto de confianza hola Maricel Borges tiene que estoy que tengo un pelito por acá atravesado y no lo logro agarrar Maricel gusto saludarte desde Bogotá me imagino Marcelita dices me parece grandioso haber salido de todo esto antes de tener entendimiento pero tu sabiduría te habló y la escuchaste te admiro profundamente gracias Marcelita Elena Castro ya quiero ser ICG pues imagínate buenísimo y aquí te esperamos con las puertas abiertas los brazos abiertos aquí con toda con toda la familia lista Marcelita gracias por las mis flores muchas gracias Cecilia apenas voy a comenzar el curso y estoy emocionada pues imagínate Cecilia qué gran inversión en ti esto se trata de tu vida de tus resultados de llevar tu vida al siguiente nivel de esto se trata todo o sea que felicitaciones por ese paso me encanta eso Marcelita dices el mejor regalo que te puedes hacer entrar a ICG pues imagínate gracias Marcelita Nora dices Karen eso que dices es cierto de hecho siempre lo escuché de mi abuela y mi mamá que decían que en la vida hay que sacrificarse para valer y obtener las cosas y ese patrón lo he adoptado y ahora estoy en ese despertar Nora y no eres la única ese tema de la vida hay que sufrirla es tan pesado que a veces cuando uno no sufre dice hay algo mal hay algo mal porque por alguna razón no me siento mal que será es increíble ese condicionamiento tan bárbaro de sentirse uno relajado y decir no espérate espérate uy me falta drama en mi vida espérate que bueno notarlo porque mismo dices wow eso lo aprendí pero no es que así sea la vida o no es que así tenga que ser la vida el decir mira lo que aprendí aprendí esta versión de vida es una versión de vida entonces qué gusto Nora eso es poderosísimo ah bueno Cecilia gracias Marcelita dices así estabas en la escasez y no en la abundancia claro que sí así vivimos muchas formas de operar sin darnos cuenta Nora dices Cecilia bienvenida tengo casi el mes y mi vida ha cambiado ya casi el mes en ICG yo he cambiado y estoy viviendo una experiencia maravillosa qué maravilla Nora además para todos hay unos espacios que no solamente conmigo sino estar en los conversatorios con las otras facilitadoras con Pati con Bego con Lili con Gabriela con Luis somos toda una familia que estamos listos para apoyar en todo lo que podamos en la vida de ustedes o sea que me encanta eso y bienvenidos a todos Isa cuando quieres hacer las cosas perfectas lo primero que sale es lo puesto sale mal cuando quieres hacer las cosas haz lo mejor que puedas pero diviértete ese es el truco gracias Isa por el aporte Marcelita dices ahí es a donde dejamos que otros se hagan cargo y no nos hacemos cargo de nosotros mismos claro porque funcionalmente nos da miedo o porque lo que sea entonces fíjense que nunca hacemos las cosas porque voy a vivir limitadamente voy a vivir amargadamente voy a vivir así en pobreza o en escasez no es que tenemos un modo de operación que está haciendo lo mejor que puede con el input que asumió como verdad eso es todo lo que está pasando mucho más sencillo que decir hay algo mal en mí tengo que cambiar tengo que trabajar en mí no no mira estoy basándome en un modo de operación que está construido supuestamente con concreto y acero pero no está hecho sino de ideas que parecieron como verdad en su momento eso es todo gracias Marcelita Elsa dices es muy empoderante estar conscientes que posponer es una autoprotección al fracaso y nos impide avanzar totalmente de acuerdo Carlos niño gusto saludarte esto ha sido increíble desde que he sentido el coaching de tres principios mi perspectiva de la vida es más amplia y los ruidos mentales menos imagínate eso tan poderoso Carlos gracias por compartir Miriam Raquel dice situaciones similares ocurren permanentemente sin querer claro pero ahí están muchas veces actuamos de esa forma considerando que es lo que corresponde comportamiento condicionado pero así lo aprendimos de generación en generación lo lindo es que hoy por hoy ya lo notamos y dejamos fluir nuestra sabiduría tal cual y saber que no estamos destinados condenados a eso sino como ah mira ese fue el tema ok eso fue lo que aprendí lo que se vio como verdad en su momento pero no estamos condenados a ellos imagínese ese sentir de libertad que gusto me encanta eso Miriam gracias Marcelita espérense que se me volvió este asunto upa a ver espérate un segundo que se me movió ya Marcelita dice son modos de operación a los cuales nos hemos venido convicionando pero afortunadamente al tomar conciencia nos libera y nos quita las cargas de acuerdo Ana María dice eso es exploración curiosa abrirse a notar que si hay algo más confiar y creer de acuerdo gracias Ana María Carlos Alberto dice ciertísimo uno de mis cachorros que aunque muerto sigue afectándome es el de procrastinación gracias Karen por hacérmelo ver tan claramente ahora me doy cuenta que por eso no me he lanzado al agua exacto porque tienes una versión de las cosas que dices si lo hago esto y esto y esto esto va a pasar y si esto y esto y esto va a pasar entonces eso implica esto y esto y esto y toda una casa un edificio magistral que pareciera como así es y cuando dices ok un minuto todo eso no puede ser más sin un pensamiento que poderoso Carlos ya nos contarás cómo vas con el tema Norma Claudia Peña en Ciudad de México gusto saludarte Marcelita dice es lógico que volvemos a nuestras costumbres y hábitos pero cuando ya lo notamos que volvimos acá en el viejo hábito sentimos liviandad al darnos cuenta que eso no es nuestra realidad exacto no estamos condenados a ello así a veces pase por costumbre es como porque fíjense yo a veces en esos momentos lo que ocurría es ah mira esto es lo que está ocurriendo pero me volví a ver caer en eso y entonces me botaba otro cachorrito y decía pues a ver es que es todo ni siquiera es ah no cuando actúo mal entonces mi juicio sobre actuar mal si es válido no es que es todo no hay necesidad de juzgarte cuando las cosas ocurren de esta otra manera es que no hay necesidad de botarse cachorritos muertos en ningún momento eso no es necesario para aprender no es necesario no es parte de la vida gracias marcelita wilmer marquez gusto saludarte imelda santos desde perú un abrazo muy grande también sebastián osorio buenas noches tus palabras siempre me mueven a ser mejor persona me encanta eso sebastián que gusto dimagora díaz un abrazo para ti también dimagora marta buitrago buenas noches carmen también dice siempre dejas tareas o cosas para reflexionar claro porque fíjate que es fundamental lo que ustedes se llevan el espacio que ustedes crean dentro de su vida para ver esto en acción eso es lo más importante marcelita volvemos a caer lo importante es darnos cuenta y ya se siente diferente claro que sí gracias carmen y marcelita vladimir dices así es el miedo a embarrarla me ha tenido paralizado mucho tiempo y me ha hecho procrastinar claro y es simplemente que notes todo lo que eso supuestamente fracasar implica darte cuenta que eso fue aprendido eso que asumes que es cierto que si fracasas esto y esto va a pasar o implica esto o dice esto o lo que sea eso es una versión de los hechos quien dijo que era así o sea yo puedo por ejemplo incluso tomar una decisión financiera donde lo pierda todo y diga wow no pero es que como se te ocurre quien dice que no te lo puedes recuperar y quien dice que te va a matar vivir en un cuartico de un inquilinato y quien si me entiendes o sea estoy haciendo súper dramático pero es como ok y si el peor escenario pasa y el problema no es ese el problema es que todas las interpretaciones de uy si llego a fracasar entonces esto pasa y si esto pasa entonces significa de mí y entonces yo no voy a poder y entonces no me voy a recuperar y es como wow mira todo lo que ves como verdad absoluta y eso es todo lo que te detiene gracias Vladimir Vinmar Carvajal familia ICG desde Mérida gusto saludarte en Mérida la Maris Hidalgo más familia en Costa Rica gusto saludarte también Elena Castro tiene mucho sentido me llegaron al corazón que gusto me encanta eso Elena eso es lo importante que te lleves algo para ti me encanta eso Maricel desde mi forma de ver el proceso que debemos hacer es abrirnos a la oportunidad de vernos y sentirnos humanos a cada momento como una experiencia nueva sin juicios y sin límites para poder ver y sentir esa nueva humanidad que queremos que nos queremos permitir y nada pasa siempre en modo aprendiz absolutamente de acuerdo que gusto gracias Maricel Estela entendí que los eventos negativos del pasado no podían condicionar mi presente y menos mi futuro porque además Estela ya no existen pues que los vivimos como si todavía estuvieran ahí como si fueran reales ya lo que pasó es solamente queda en memoria no queda en ninguna otra parte gracias Estela Mayra Mayra Errejón Campuzano en San Antonio Texas gusto saludarte Mayra Nora también dices reconocer que somos potencialidad pura y energía constante y reconocer que somos ese potencial nos ayuda a liberarnos y ver algo nuevo me encanta eso ver más allá de lo que creíamos como cierto nos hace liberarnos de sentimientos de culpa y saber que somos magnificencia como milagro andante absolutamente Nora que poderoso gracias Sebastián dice saludos desde Río Negro Antioquia gracias por transformar el ser de cada persona gracias por escuchar y por darte la oportunidad de verlo de verlo por ti mismo Sebastián gracias Marta excelente reflexión que bueno Vilmer Márquez dices desde Guayaquil Ecuador más ecuatorianos con nosotros que gusto Vilmer cómplice de sueños nos saludas desde Bogotá que foto tan hermosa gusto saludarte Damelis dices totalmente cierto lo que dices he experimentado ciertas cosas que me dan un poco de temor me gustaría hablar con alguien de ICG ciertos cambios en mí que he tenido conciencia y no me lo creo mira Damelis varias cosas uno el notar que te estás acostumbrando reacostumbrando algo porque a veces se siente como medio extraño pero eso no implica ni que sea bueno ni malo es que es nuevo es como ah esto es nuevo ok ok y si tienes alguna reacción es como tranquila esa reacción que te acostumbraste a reaccionar a lo nuevo diferente de esa manera eso es todo lo que está pasando ahora si quieres inmediatamente recuerda que puedes escribir a soporte o contestar algunos de los correos nuestros y decirle oye me interesa trabajar puedes trabajar con tu coach de apoyo de cambio de paradigma que está incluido en tu programa entonces por ejemplo puedes trabajar con alguien eso esa exploración claro que sí que gusto Elena gracias a ti por darte esa oportunidad Damelis déjame saber si esto es tu utilidad y Melda tan cierto saber que el creador y su creación son uno no puede ser de otra manera porque es la vida misma y tan importante sentirnos Dios en acción es transformador porque qué más vamos a hacer si no somos eso no hay separación no hay él allá y yo acá no hay él eso es eso entonces qué gusto qué gusto que lo puedas vivir así Tatiana Castro Flores buenas noches desde Ucaramanga ¿me puedes recordar el curso en qué página? claro que sí Tatiana contagiaoptimismo.com totalmente gratis un curso de coaching enfocado en cómo superar crisis contagiaoptimismo.com ojalá que lo puedas hacer que lo disfrutes y le saques todo el provecho del mundo Marcelita Carecita tú siempre tan generosa compartiendo tus cursos y todo lo que has aprendido claro que sí para eso estamos para mí esa es la misión de los coaches el compartir este recorrido haciendo la diferencia en la vida de los demás porque es la única forma de crear el mundo que todos queremos el mundo lo componen personas y la calidad del mundo depende de la calidad de vida de las personas que lo componen entonces para mí esto es esta misión y sé que la de ustedes también cuando se conviertan en coaches es poder aportar valor tangible en la vida de otros entonces gracias a ustedes por permitirlo y a los ICG gracias también por patrocinarlo además de todo Isa dices yo tenía una amiga muy cercana para ella la perfección era lo principal y sin querer me jaló en hacer las cosas perfectas y un día me di cuenta que me alejaba de mis amigas me di cuenta me di cuenta me separé de ella obvio mis notas bajaron un poco pero me divertí el último año de la uni y ella se alejó del grupo creo que se dio cuenta que las calificaciones no lo eran todo imagínate y además uno puede ahí sí como el cuento uno no tiene que elegir entre buenos resultados y ser feliz es porque uno no puede generar buenos resultados y ser feliz porque no estamos acostumbrados el modo de operación cultural es siempre excluyente si lo disfrutas no te va a ir bien si eres feliz no vas a ir al cielo si no sientes culpa todo excluyente no es como ¿por qué no tener una vida en todo sentido en abundancia y en esplendor? ¿por qué no? y el ¿por qué no? van a salir un poco de respuestas que son solamente un poco de creencias ¿de acuerdo? gracias Isa Vidal Vidal Juarbe muy buena la disertación y sobre todo me encanta cómo nos recuerdas nuestra magnificencia claro que sí porque culturalmente estamos acostumbrados a no verla gracias Marcelita dices fíjate que muchas personas se acostumbran a vivir en el drama en la amargura no se dan permiso de vivir una vida en bienestar absolutamente de pronto es una forma de vida para llamar la atención imagínate interesante Isabel Lucio gusto saludarte Isabel por ahí tengo pendiente un correo tuyo que no lo he visto en detalle gracias Ana Guerrero dice encantada y agradecida con tus conocimientos y muy identificada con esta filosofía y espiritualidad gracias Ana me encanta eso Marcelita Karencita tú eres la mejor versión en persona del entendimiento en acción eres el mejor ejemplo porque lo has vivido en carne propia por eso te miro profundamente porque es la mejor persona que he conocido mucha generosidad y bondad Marcelita tan bonita gracias por ese reconocimiento gracias Laritza dice el otro día me gustó un post que leía en relación al fracaso el fracaso es un moretón no un tatuaje mira que interesante el fracaso es un moretón no un tatuaje ahora fíjate que pareciera tatuaje porque hemos aprendido una serie de versiones que también parecen tatuadas sobre piedra tatuadas en el cielo como universales que es así cuando decimos esas también son efímeras son también versiones y pensamientos gracias Laritza Lamelis totalmente algo nuevo gracias me encanta eso y que lo puedas que notes es que eso es lo único que está ocurriendo estás explorando algo nuevo y que simplemente te has acostumbrado que lo nuevo te genera ese pero eso es todo lo que está pasando ojalá que sea útil gracias Lamelis Maricel los resultados deben ser por y para nosotros mismos de acuerdo Andrea Tobar gusto saludarte gracias por ser luce en nuestro camino de transformación gracias Andrea por estar por hacer parte del camino que gusto bueno con eso les dejo la reflexión de que se apropien de lo que haya resonado de lo que consideren útil lo apropien en sus vidas para que los resultados florezcan dentro de cada uno de ustedes ¿de acuerdo? ay espérense que me falta un comentario que me acaba de entrar de Emery Cristina buenas noches un gusto de verte feliz de pertenecer a Lisa G desde Perú qué gusto Emery Lorena también alcanzó a entrar esto dice descubrí que tengo una sabiduría interna soy esa esencia que es intocable que nuestro pensamiento es un eslabón perdido que depende de nuestra validación así serán nuestros estados de ánimo wow qué bonito bueno con eso entonces los dejo para que entrenos a un espacio de reflexión de aprovechar lo que ya ha sido útil de esta conversación nos seguimos encontrando acá a todos mil y mil gracias por darse ese voto de confianza en sus vidas y con nosotros para ser sus guías entonces gracias por eso a los ICEG como siempre mil gracias por todo su apoyo y nos encontramos muy pronto que tengan un día un resto de día un día muy bonito y nos vemos